Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros, Acción Nacional recibe con agrado el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para inscribir la leyenda que distingue a esta 64ta legislatura de la paridad de género. Desde sus orígenes, el PAN ha reconocido y promovido el rol social y político de la mujer en la sociedad mexicana. Así lo constata la historia de nuestro partido, en la que la participación de la mujer en la actividad política ha sido una constante. Derivado de las reformas político-electoral del 2014, hoy el Congreso de la Unión ha alcanzado casi la paridad de género en su integración. En términos políticos y sociales, la paridad debe entenderse como el equilibrio existente entre hombres y mujeres para participar en la política, a fin de impulsar un desarrollo incluyente de mujeres y hombres. No se trata únicamente una cuestión numérica, sino de que se puede igualar el acceso a la toma de decisiones por razón de nuestras capacidades, de nuestras virtudes y nuestros talentos. Hoy, en el marco del 65 aniversario del establecimiento constitucional Voto de la Mujer en México, Acción Nacional refrenda su compromiso de enfrentar y resolver los obstáculos que aún afrontan las mujeres en el ejercicio del derecho de votar y ser votadas. En el PAN estamos comprometidos con la paridad, pero también con la calidad de la participación de las mujeres en nuestros órganos de gobierno, en las candidaturas que promovemos, en los escaños dentro del poder legislativo y en otros ámbitos en la toma de decisiones. Con el reconocimiento que se hace a partir de este acuerdo a la participación paritaria de hombres y mujeres en el Congreso, estamos abonando a subsanar la exclusión que durante años han enfrentado las mujeres en los espacios políticos, en el ejercicio del poder, en la definición de asuntos de interés común, en los espacios de representación social y política. Compañeras y compañeros, sin duda las mujeres mexicanas tenemos hoy un papel preponderante en las decisiones políticas del país, pero también nos surge que los hombres se involucren en este que también es su tema. La larga lucha de tantas décadas ha dejado buenos frutos. Hoy es tiempo que honremos la confianza que los ciudadanos han depositado en nosotras, con un buen desempeño legislativo, con altura en las miras de la acción política. Hoy México nos marca la diferencia, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Tomemos en nuestras manos nuestro propio destino y por supuesto el destino de México. Muchas muchas gracias.